1,2,3,4,5,4,2 Máquil, me concentra Está bien, amiguito Amiguito, yo te pongo a hacer una pregunta ¿Cuál pregunta, Miquilio? Ese dinero es tuyo Pero claro, Miquilio, que es mío, tú no vas que lo estoy contando ¿Cómo te pones de cinco pesos? Ay, ñaña, ese dinero es mío Vámonos, dárame diez, entonces Bueno, Miquilio, si no te di cinco, mucho menos te voy a dar diez ¿Y cuánto tú tienes? Yo no estaba contando y tú me interrumpiste Pues como tú no sabes cuánto hay Tú me das diez y te haceré cuenta de que no te van a ir Máquil, ¿y quién te dijo a ti que yo te voy a dar de mi dinero? Nadie, amiguito, pero yo quiero No Pero amiguito, tú tienes mucho ¿Y qué tiene que haber que yo tenga mucho? Que tú me parás de cinco, o diez, o veinticinco Si tú quieres darme cincuenta, que yo no me quedo Tú no entiendes que yo no te voy a dar mi dinero ¿Y no me parás de cinco? Una pregunta, ¿para qué tú quieres ir? Oh, para juntarle y después compráeme un avión Me quieres cinco pesos, no te van a dar por un avión Pues dame tres pesos, que eso sí me da Me agiló tres pesos al menos Oh, para lo que tú quieres No, ya te dije que no Ah, ¿tú estás llamando? Sí, me agiló Tú, tú dijiste que sí, así que dame mi dinero Me agiló, tú me dijiste que sí, yo me llamo para dos Y por eso te dije que sí, entonces no te voy a dar dinero ¿Sabes para qué yo estoy juntando este dinero? ¿Por qué, amiguito? Para saber cuánto yo tengo y guardarlo porque son míos ¿Y qué yo tengo que hacer, amiguito, para que tú mueres cinco pesos conmigo? ¿Vas a hacer lo que sea? Sí, amiguito Entonces, haz un truco de magia Y que aparezca dinero en tu bolsillo Y me agiló la mitad Pero, amiguito, yo no soy madre Ah, te lo voy a poner más fácil, entonces Yo quiero que tú me traigas un super motocross Chido Que sea rojo y negro Que tenga tu cara en el frente O si no, no quiero nada Que sea super chido, amiguito Sí, me agiló Amiguito, ¿se parece a él? Es ideal Pero, ¿y qué fue lo que le dio? Ahora tengo mucho dinero Yo